Quiero bailar Quiero, 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 quiero bailar Yo quiero, 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 quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Quema el sol, el aire está caliente Hace horas que amaneció En la arena del desierto ardiente Nuestro baile comenzó Canto, bailo, subo, bajo Es la puerta de mi inspiración Siente los brazos del viento Canto y bailo esta canción Quiero, quiero bailar Yo quiero, 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 quiero Quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Vamos todos, siguen nuestros pasos Con nosotros no tendremos fracasos Vamos todos, alegría, espera Aquí tendrá todo lo que quiera Vamos todos, siguen nuestros pasos Con nosotros no tendremos fracasos Vamos todos, alegría, espera Aquí tendrá todo lo que quiera Mas, 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 mas Quiero cantar y bailar, y cantar y cantar Quiero, quiero bailar, yo quiero, quiero bailar Quiero, quiero cantar, yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar, yo quiero, quiero, quiero Quiero cantar, yo quiero, quiero, quiero Yeah